El alcalde de la comuna de Osorno, Emeterio Carrillo, junto a la concejala Erta Licán y el concejal Mario Troncoso, realizaron la entrega de dos aportes municipales a igual número de organizaciones, con la finalidad de que puedan continuar su trabajo en distintas áreas. Una de las organizaciones beneficiadas es Tremun Nehuen, cuyo representante, Juan Huanchullanca, del programa Pepsi de Salud Intercultural Osorno, e integrada por 22 asociaciones urbanas que trabajan en este proyecto de salud intercultural, agradeció este aporte municipal que dijo permite continuar ejecutando acciones comunitarias de salud mapuche huilliche. Para nosotros es un aporte bastante valioso en este caso por la pandemia que estamos viviendo. Este dinero va a ser ocupado para comprar totes, mascarillas y alcohol para poder hacer nuestros tragunes en diferentes lugares de Osorno y nuestros chicos, olamienes, pichiguechis, hueches, que ellos van a poder hacer los talleres de lengua que estamos programados a hacer. Entonces para nosotros este aporte es bastante importante. Otra de las organizaciones que fueron beneficiadas en esta oportunidad fue la Agrupación de Emprendedores Unidos, quienes con estos recursos podrán dar inicio al desarrollo de una aplicación web denominada Osorno Marketplace que permitirá promocionar y vender sus productos por esta vía, como lo señaló Horacio Caguac, presidente de esta organización. El proyecto se divide en dos etapas. La primera, y estos fondos van para aquello, es una especie de página web o mall virtual donde todos los diversos rubros, y atención, esto no solamente va para el comercio asociado a ciertos gremios, sino que está abierto para absolutamente toda la comunidad, donde pueden exigir en esta plataforma web sus productos o servicios y en una primera etapa coordinar la entrega en el local o a domicilio con el cliente del producto o servicio requerido. Y la segunda etapa de este proyecto, que también esperamos los fondos municipales para aquello, se debería llegar a cabo unos tres meses más, donde todo esto se va al teléfono a través de una aplicación móvil que pretendemos que llegue al teléfono de todos los sonidos, donde si usted quiere, por ejemplo, cortarse el pelo, puede agendar una hora en un local comercial, en una peluquería, o quizá el peluquero puede ir a su casa y ofrece el servicio a todo el grupo familiar. Entonces, son las nuevas modalidades que han ido apareciendo por efecto de la pandemia que creemos que llegaron para quedarse. Por su parte, el alcalde Meteorio Carrillo valoró que estos aportes entregados a ambas instituciones contribuyen de distinta manera al desarrollo de Osorno, un paso importante reafirmando el compromiso del municipio con sus organizaciones y a través de ellas con toda la comunidad. Hemos hecho dos importantes aportes a dos instituciones de nuestra ciudad que contribuyen justamente al desarrollo de nuestro territorio. Uno ha sido a la Asociación Indígena, que preside Don Juan Huanchullanca, en el cual obviamente ellos han solicitado este aporte para poder fortalecer su organización, y a la Asociación de Emprendedores Unidos por Osorno, que es un proyecto sumamente importante que les permite a ellos justamente fortalecer el trabajo que están desarrollando en cuanto al emprendimiento y también a poder fortalecer nuestra economía local, sobre todo del comercio local, el pequeño comercio, que se ha visto últimamente muy perjudicado a raíz de la pandemia. Por lo tanto, creo que estos dos aportes, ya que hemos entregado tanto la Asociación Indígena como los emprendedores que preside Don Horacio Caguac, vienen justamente a fortalecer a ellos. De esta forma, las organizaciones sociales favorecidas esperan desarrollar sus proyectos gracias al aporte entregado por la Municipalidad de Osorno.